Música Yendo a Mami de Mami's Música Ahí despecemos a los tremendos En parte de Chendo El Carlos y el Amicus El Largo y el Caballo 100% Saltan con Isabel Oye, si no te gusta la rumba Oye, si no te gusta la rumba Si no te gusta la rumba Tropicana Las Vegas, ¿cómo baila mi compadre? ¿Sabes? ¿Baila compadre? No te gusta mi país Rico y rumba Ya está viajando Acompañada del manto Y no hay quien la pueda parar Ahí van a las princesitas, buscamos A Gaviota, ay Gaviota Y a Londrita, Chibita, Juan Y a este piso, mi compadre Él es tropical negrito Hecho en el Estado de México Él es Javier Y reina de lema ¡Salud! ¡Vamos de 16! Esta noche para Julio Yiped Y su retoño bala Tengo que los armados maicunga Para la familia Arias López Desde Tumitlán Siempre con Maicao Aireli, Uriel y Daniel Los primos Maicao Son lideros de Colasa Para el Chibota El Aguas 10 500 La Mastica de la Argentina Oye, si no te gusta la rumba Elérico Padrino Calito Calito Que se acaben esos zapatos de charol ¡Suscríbete!